Muy buenas y bienvenida a este vídeo donde te voy a dar algunos consejos para cuando vayas a comer o a cenar fuera de casa. Lo primero de todo y lo más importante es que en esta vida estamos para disfrutarla, es decir, no hay que prohibirse, no hay que sentirse mal, únicamente hay que responsabilizarse de los actos que hace cada uno. Entonces, para que eso no te pase, porque sabemos que suele pasar al principio de sentirnos mal cuando vamos a comer fuera o al día siguiente intentar compensar que no es el camino, entonces te voy a dar algunos consejos para que te quedes como más tranquila y puedas disfrutar sin ningún tipo de problema y que veas que no te va a perjudicar el proceso el hecho que vayas a comer o a cenar fuera de casa. Consejo número uno es el hecho de que priorices las proteínas y las verduras. Aquí te he puesto diferentes dibujitos de proteína, como puede ser el pollo, pueden ser tortilla de patatas o tortilla sola, lo que quieras, te he puesto unos trocitos de salmón o cualquier tipo de pescado o también cualquier tipo de marisco, he encontrado unas gambas, pues hay unas gambas. Es decir, prioriza que cuando te vayas a cenar fuera y vas a un restaurante, intentar por siempre seleccionar este tipo de platos que suelen venir acompañados de verduras normalmente y le puedes meter una fuente de hidrato como unas patatas al horno o un puré de patatas o una ensalada de acompañamiento y no pasa absolutamente nada y estás disfrutando de esa cena, de esa comida fuera de casa y sin que afeite a los resultados. El segundo consejo, tú me puedes decir, vale Carlos, yo me pido una hamburguesa genial porque es ternera, tiene su parte de proteína, pero si te echas un kilo de mostaza o un kilo de salsa, lógicamente esas salsas, esa mostaza tienen muchísimas calorías, por lo tanto no te va a ayudar a seguir viendo el reductor al contrario, nos va a perjudicar. Aparte de que te pueden sentar mal a nivel estomacal, al día siguiente te puedes encontrar mal, etc, etc. Entonces siempre intenta evitar cualquier tipo de salsa. Y algo que es muy común, ¿vale? Es el tema del sushi. La gente se piensa que el sushi es algo saludable porque es arroz, es salmón, es un poco aguacate y ya está. Pero hay que tener en cuenta, punto número uno, que el arroz se hace con azúcar y vinagre de manzana, es decir, que lleva muchas calorías, pero indistintamente de eso lo peor es la salsa. La salsa de soja, todo el mundo echa mucha salsa de soja, es decir, va rellenando todo el rato el vasito ese que te ponen y eso al final son muchísimas calorías que estamos metiendo cuando nos pensamos que es una cena saludable porque solo es arroz, pescado y un poquito de aguacate, ¿vale? Entonces es muy importante eso tenerlo en cuenta. No quiere decir que te lo prohíbas, sino que controles esas cantidades. Punto número tres, el consejo número tres, aparte de los dos primeros, el tercero, no vayas a la comida o a la cena con hambre. Es decir, pongamos sábado mediodía, tienes una barbacoa, no te prives de desayunar porque sabes que en la barbacoa vas a comer de más porque lo único que vas a conseguir es que llegues a la barbacoa con muchísima hambre y comas el triple, ¿vale? Entonces no vas a disfrutar de esa barbacoa. Lo suyo es que tú sigas tu plan de alimentación, hagas tu desayuno o tus dos desayunos si lo tienes estipulado de esa manera y que vayas a barbacoa como si comieses en casa con esa misma hambre. Es decir, me como, me quedo saciada y ya está, pero no como el triple porque he dejado de comer las otras comidas, ¿vale? Eso es súper importante. Y la cuarta es no comas por presión social. Volviendo al ejemplo de la barbacoa. No lo encontramos mucho que estamos en un ambiente social y vemos que todo el mundo pues está comiendo, etc. Y nosotros seguimos comiendo por que no nos digan, oye, ¿por qué no comes más? Oye, ¿ya no comes más? ¿Qué estás a dieta? Típicos comentarios de estos que no nos ayudan. Entonces es muy importante que tú tengas esa mentalidad de decir, oye, yo he comido, me he quedado saciada, no tengo el por qué seguir comiendo porque los demás coman. Esto es súper importante. Es un cambio de mentalidad que cuesta hacer, pero que hay que ir haciendo y si ya tenemos estos consejos desde el primer momento va a ser todo como mucho más fácil, ¿vale? Entonces, te recapitulo muy rápido los consejos. Primero, prioriza proteínas y verduras siempre que vayas a comer fuera o donde sea. Intenta priorizar todo eso. Lógicamente, puedes meter carbohidratos sin ningún tipo de problema, pero que nunca falte proteína y verdura en esas comidas o cenas que hagas fuera de casa. Evita cualquier tipo de salsa, ¿vale? Todo lo que sea, pues, soja, controla la soja si vas a comer sushi, si vas a una barbacoa, una hamburguesería, lo que sea, pues, mostaza, cualquier tipo de salsa, también controla bastante porque al final son muchísimas calorías que estamos metiendo al cuerpo. No vayas a ese evento social, a esa cena o a esa comida con hambre, ¿vale? Tú sigue tu plan de alimentación, come hasta quedarte saciada y ya está. Has disfrutado de esa comida, de esa cena y no nos va a perjudicar de ninguna manera. Y sobre todo, no comas por presión social, ¿vale? Estos son los consejos que más ayudan y que si los pones en práctica verás como puedes disfrutar de ir a comer o ir a cenar fuera sin que nos afecte a los resultados, sobre todo tú mentalmente vas a estar mucho más tranquila y mucho más en paz. Igualmente, cuando tengas salidas o lo que sea y no estás del todo seguro de lo que sea, siempre puedes preguntarnos y nosotros te ayudaremos encantado. Gracias. 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 Gracias.